Hola, os doy la bienvenida a todos a mi canal. París es considerada la capital del romance con sus calles resplandecientes y calles relucientes, con su atmósfera llena de arte y textura histórica, y esta romántica ciudad fue el escenario de la boda llena de amor de los famosos actores turcos Eni Inakiurek y Tugba Buyukustun. Si bien el matrimonio de la pareja generó gran revuelo en la prensa, estos momentos románticos combinados con las bellezas de París también tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Justo un día después de la boda, mientras la pareja visitaba los lugares históricos de París, las imágenes reflejadas por sus lentes parecían sacadas de un cuento de hadas. Ya sea que estuvieran tomando café juntos en un antiguo café callejero o dando un romántico paseo por la orilla del río, el brillo en sus ojos y los profundos sentimientos mutuos atraían la atención de todos. La noche iluminada por la famosa Torre Eiffel de París sería un momento inolvidable para los más pecadores y Tugba Buyukustun. La pareja celebró su acercamiento a la torre con un romántico paseo. La mano de Tugba Buyukustun rodeó el brazo de Eni Inakiurek y el amor en sus ojos bailaba en las calles de París. Caminaba en una noche cálida, acompañado por el brillo de las estrellas y la atmósfera misteriosa de la ciudad. Estos momentos románticos reflejaron su apasionada devoción por su granja y los momentos felices que pasaron juntos. La sonrisa en el rostro de Akiurek cuando Tugba tomó con fuerza la mano de Buyukustun reveló el vínculo emocional entre los dos. Este romántico paseo por edificios históricos de París también entusiasmó a los fans de la pareja. Las fotos y videos compartidos en las redes sociales llamaron la atención de millones de personas que siguieron de cerca los recuerdos amorosos de la pareja. Sin embargo, además del romance, en el mundo de las revistas también se habló del estilo y la elegancia de Eni Inakiurek y Tugba Buyukustun. La pareja, conocida como íconos de la moda de París, lució de pies a cabeza. El impactante vestido de Tugba Buyukustun y el juego de luces de Eni Inakiurek demostraron que el dúo estaba en perfecta armonía con la atmósfera romántica de París. Gracias por ver mi vídeo.